Estamos aquí en Telemundo muy ilusionados ante ese gran noche que tenemos del triple estreno aquí en Telemundo. Hoy martes 26 de enero comenzamos con el regreso de Hexatlón, Estados Unidos. Y precisamente nos vamos hasta las arenas con Frederic Oldenburg y Chely Cantú para que nos cuenten qué vamos a esperar de esta competencia número uno de la televisión hispana, chicos. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde aquí, desde las arenas más feroces del planeta, el estudio del Rojo Vivo. Hoy es el día, hoy es nuestro día, hoy es tu día, porque hoy comienza Hexatlón, Estados Unidos, quinta temporada 26 de enero. Y además me acompaña Marisela Chely Cantú, la primera campeona de Hexatlón, Estados Unidos, y nuestra reportera que repite en la quinta temporada. ¿Cómo estás, Chely? Yo súper feliz, Frederic, de que ya pueda empezar por fin esta quinta temporada, ansiosa de ver todos esos matchs que vamos a estar viendo. Pero cuéntanos, ¿qué más vamos a tener de sorpresas? Uy, vamos a tener muchas sorpresas, más circuitos de noche, un millón de dólares a repartir. Los atletas, Chely, los atletas, lo que viene, ¿ah? 24 atletas esta vez, no sólo 20, como normalmente estamos acostumbrados en Hexatlón, Estados Unidos. 12 de ellos vienen por la revancha, así que vamos a estar viéndolo más adelante. Así es, 7-6 centro el día de hoy, señores, 26 de enero, ¿por dónde? Por Telemundo. Señores, por Telemundo, les mandamos un abrazo a la gente de El Rojo Vivo y a todos los televidentes que están sintonizando en este momento. Hoy, 7-6 centro comienza a Hexatlón, Estados Unidos, la competencia más feroz del planeta. Volvemos con ustedes a los estudios de El Rojo Vivo.